y continuó mostrándoles estas hermosuras en la playa de olón venimos de allá estuvimos al lado al otro lado queda la playa de montañita y acá tenemos la playa de olón nos vemos el rato suscríbete a mi canal orlando x orlando x mejorando el mundo bien da no 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 ahora me toca hacer ese brinco me toca hacer ese brinco voy a quitar la maleta la voy a mandar para allá voy a mandar para allá la maleta el celular va a viajar y me espera allá no 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 Nos encontramos una cueva, una cueva espectacular, inmensa, vemos la cueva, el mar. Uy hay cantidad de animalitos que caminan por ahí, hay una cantidad de animalitos por todos lados, hermosos, espectaculares. Hay animalitos, pura vida, pura vida, eso es lo que puedo apreciar. Uy allá veo uno inmenso, allá va uno inmenso de las rocas. Ya aquí desde la playa de Olón, desde la playa de Olón, nos encontramos ahora aquí y pasando la de lo mejor. Seguimos al rato, que estos muchachos están como muy turbados. Suscríbete al canal, recuerda darle like, a la campanita para que te enteres de todos los videos que hacemos y deja comentarios, vamos a hacer la ruta por toda Sudamérica, de pronto me puedes sugerir destinos donde quieres que vaya para que hagamos videos y mostremos nuevos lugares. Hey, seguimos conectados, Orlando X, mejorando el mundo. Bye. Bueno, y aquí estamos directamente desde Montañita, Ecuador, siguiendo a Humberto, el que monta las Big Waves, las grandes olas. Me invitó para que viniera a hacer una nota sobre el surf. Ahí está acomodando ya su rollo, su tabla. Y se va de patico, se va de patico a buscar la ola. Y aquí, en medio de la noche, al lado del mar, me encuentro con este personaje que me va a cortar la enfermedad cabeza. Dice que me va a cortar la cabeza, pareja. Y yo no hice nada. Yo no hice nada. Yo no jugué. Yo no jugué y me va a cortar la cabeza. Eh, pa' un abrazo. ¿Quién dice hola? 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 Epa. Desde Montañita, Ecuador, recuerda suscribirte a mi canal. Recuerda suscribirte. Porque la aventura apenas está empezando. Bye. Bye. Orlando feed.